No debes tener dos sabores, es muy complicado Besar en dos bocas, sus nombres nos causan errores Y mucho he notado que nos equivocan No debes tener dos auroras, si el sol cada día nos sale dos veces Conserva al que más amor, si alguien más te ansía No le perteneces Perdona, mira en mi espejo No quiero que conmigo yo de mis dos amores Ninguno me queda No debes tener dos auroras, si el sol cada día nos sale dos veces Conserva lo que más adopte, si alguien más te ansía No le perteneces Perdona, mira en mi espejo No quiero que conmigo yo de mis dos amores Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno me queda Ninguno me queda No quiero que conmigo yo de mis dos amores No quiero que conmigo yo de mis dos amores Gracias.